Buenos días a todos compañeros, mi nombre es Giovanni Muñoz, gerente de la asociación de creadores de ganado creollo mexicano. Esta vez en este espogán va a haber un encuentro de asociaciones ganaderas, de asociaciones de creadores de bovino creollo de América, donde vienen diferentes países, ahora aquí a Chihuahua, tenemos ahorita gente de Colombia, Argentina, y de aquí de México también tenemos gente que viene de Chiapas, de Veracruz, es un congreso a nivel internacional, por primera vez aquí en Chihuahua va a ser, y también tenemos el juzgamiento de ganado creollo mexicano, que va a ser el día 5 de octubre, es donde va a ser algo muy bueno, por primera vez histórico aquí en lo que es Espogán, viene, traemos ganado, y por primera vez que viene ganado de la sierra, de la parte de Guazapares, de Temore, vienen a participar 4 ganaderías en este juzgamiento, ya habían participado anteriormente, pero por primera vez viene ganado, de donde defiende el ganado creollo, de la parte de Guazapares, y de Cusiburiachi, y de la Facultad de Sotecnia también que siempre nos ha apoyado en la cuestión de ganado creollo, y es muy importante este juzgamiento para nosotros como asociación, porque también esta vez va a ser, es un juzgamiento evaluado por una federación, a una federación internacional, traemos un juez que viene a juzgar de la Argentina, es el que viene a juzgar, y pues es un evento muy importante para la gestación, y le damos muchas gracias a la Unión Ganadera por todo el apoyo que nos ha dado para poder hacerlo llegar. Gracias.